Saizabomán es un lugar verdaderamente impresionante. No solamente por la forma como fue construido, sino porque se ubica en un lugar en el que bajaban dos grandes corrientes de agua, que son las que irrigan todos los campos que tenemos en la parte alta, sino porque además utilizó un sistema constructivo que permitió alrededor de una gran afloración rocosa generar un sistema de terrazas que luego permitirían la construcción de los edificios en la parte alta. La técnica constructiva es absolutamente impresionante. Aquí la tenemos representada en estos bloques un poco más pequeños, pero en otros lugares serán gigantescos bloques que fueron labrados de tal manera que no fuera necesario utilizar ningún tipo de pega. La técnica es absolutamente impresionante. Y además también tenemos, si tenemos en cuenta que hubo que hacer un manejo del agua, toda el agua que tenía que evacuarse de este sitio, entendemos que hubo una obra de ingeniería de una calidad bastante impresionante.